Listo. Entonces, resulta que existe un juego que se llama Picas y Fijas. Por si no lo han jugado, Picas y Fijas es un juego de dos personas en donde una persona piensa un número de cuatro dígitos no repetidos y la otra persona trata de adivinarlo. Y esa persona da intentos y para cada uno de los intentos lo que hace es dar, sí, entonces dice, no sé, 3, 4, 1, 2, 6, que es un número de cuatro dígitos no repetidos y la persona que pensó el número le dice, ese intento tiene tantas Picas y tiene tantas Fijas. Entonces, ¿qué es una fija? Empecemos por fija, que tal vez es el más fácil. Entonces, si yo digo que tiene una fija, significa que alguno de esos cuatro dígitos que yo mencioné en mi intento, alguno de ellos está en el número que yo pensé, pero además está en la misma posición. Entonces, sí, yo pude haber pensado 1, 2, 3, 4 y si mi intento es cualquier cosa, pero termina en cuatro, ese cuatro es una fija. Yo no le digo cuál es la fija, sino simplemente le digo hay una fija o hay dos fijas o hay tres fijas o hay cuatro fijas y digo que son cuatro fijas es porque la persona ya adivinó el número. Lo importante es que él sepa cuántas hay, pero no cuáles son. Si yo le digo cuáles son, pues el juego sería infinitamente más sencillo de hacer. Y la otra opción es una pica y una pica es el número está, pero está en otra posición. Entonces, de nuevo, si yo tengo el número 1, 2, 3, 4, ese es mi número secreto y la persona dice 9, 8, 7, 1. Entonces, de nuevo, el 1 sí está, pero no está en la misma posición, está en otra posición. Entonces, eso se cuenta como una pica. Entonces, vamos a hacer un juego de picas y fijas. Bueno, entonces, creemos el main. Como les digo, siempre que arranquen por un proyecto, siempre vale la pena que arranquen por crear una clase main. Acuérdense de ponerle un paquete que tenga al menos tres partes. Entonces, picas fijas, main, y esto necesita un método main. Bueno, y esto ya lo habíamos visto alguna vez, pero lo voy a escribir y otra vez voy a detenerme un poco sobre eso. Realmente, pueden crear una variable que la pueden llamar lo que sea. A mí me gusta llamarla in porque usualmente es el nombre que le dan a cualquier variable que tenga que ver con sacar información de alguna parte. Y Java ofrece una clase que se llama scanner, que me permite sacar información de strings. strings y al escáner le puedo decir que lo quiero asociar con la entrada estándar del sistema. La entrada estándar del sistema usualmente es el teclado. Entonces, ahí ya tengo una manera de leer información desde el teclado. Y si quiero leer muchos intentos, pues necesito un ciclo. Hay una manera de preguntarle a este escáner si todavía hay información en la entrada estándar. Para el juego tal vez esto vale la pena como revisarlo después, pero pues por ahora está bien. Bien, y si sigo jugando de alguna manera le puedo decir a ese objeto que lea lo siguiente que tenga de nuevo en la entrada estándar. Y por ahora le voy a decir que lo imprima y después de eso va a preguntar si todavía hay más, si todavía hay más. Pues va a leer el siguiente y así sucesivamente hasta que haya un momento en que yo acabe mi programa y pongamos esto a funcionar. Entonces, ahí efectivamente yo puedo interactuar de alguna manera con el teclado. Bueno, entonces ya llegué a la primera parte. Listo. Entonces ahora quiero hacer efectivamente algo que piense un número por mí. Y les advierto un poco, crear un número por mí de cuatro dígitos no repetidos es un poco convulsionado. No es algo que ustedes digan como, oye, es obvio cómo lo voy a hacer. Entonces, a pesar de que la idea no es que se enfoquen tanto como en el código, porque lo importante es el tipo de dato que hay por detrás, de nuevo, si les parece muy raro, pues me pueden preguntar cosas. Entonces, listo. Tengo el concepto de mi dominio, es el juego de picas y fijas. Entonces, voy a crear un tipo de dato que se encargue de encapsular esa idea de, si, cuando yo creo ese tipo de dato, ese tipo de dato representa un número secreto de cuatro dígitos no repetidos. Y ya, por ahora lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué nombre le puedo dar a eso? Le puedo dar muchos nombres, pero pues lo voy a llamar literalmente número secreto. Acuérdense que usualmente uno debería poner sus clases en un paquete diferente del básico, digamos. Eso hace que el código sea como más estructurado. Y listo. Ya tengo un public class número secreto. Y lo que voy a hacer por debajo es tener un string que represente mi número. Entonces, eso también trae una discusión súper interesante de por qué un número es un string, ¿sí? Si yo digo que esto es un número, ¿por qué lo hice de tipo string? ¿Por qué no lo hice de tipo long y no lo hice de tipo int y no lo hice de muchas otras cosas? Entonces, para mí eso tiene una respuesta que es, entre comillas, es sencilla de entender. Pero, de nuevo, trae un montón de discusiones detrás de ella. Un, digamos, un atributo, una variable, lo que dice qué tipo de dato es, no es el nombre. ¿Sí? Entonces, claro, puede decir número de cédula. Eso no significa que sea un número. Yo puedo decir que voy a inventar un número. Pero, no significa que tenga que ser un tipo de dato numérico. Lo que determina el tipo de dato es cómo lo voy a usar. Entonces, si yo digo, voy a usar, voy a inventarme un número secreto porque lo voy a sumar, multiplicar, dividir. Voy a darle el módulo. Voy a darle el mínimo como un múltiplo. Pero, claramente, eso es un int porque todas esas operaciones que estoy diciendo tienen que ver con un int. Pero, si yo digo, voy a inventarme un número de cuatro dígitos y sobre ese número voy a contestar preguntas de alguien que trate de adivinar el número, ahí no aparece por ninguna parte operaciones asociadas con un int. Y, como un string tiene el concepto de posiciones asociado con los índices, pues, se parece mucho más a un string que a un int. Entonces, por eso es que mi atributo número no es de ningún tipo de dato numérico, sino es de tipo string. Bueno, entonces ahora necesito pensar en constructores. Entonces, ¿qué constructor debería tener la clase número secreto? Y pensémoslo desde el punto de vista del usuario. Entonces, cuando yo creo un constructor, ¿qué fue lo que yo les dije? Que lo que busco de alguna manera es darle un valor inicial al atributo que hay en él. Pero si es un número secreto, pues, yo no quiero saber cuál es el valor. Yo quiero que él se lo invente de alguna manera. Entonces, yo puedo tener efectivamente un constructor vacío. Entonces, sí, le puedo decir a la persona que va a crear el número secreto, como, oiga, no necesito información de usted. Yo soy capaz de crear, pues, un número secreto sin que usted me tenga que dar ninguna información o algo por el estilo, ¿no? Entonces, de nuevo, yo puedo ser muy chambón y decir como, listo, siempre el número secreto es 1, 2, 3, 4 y tendría un juego muy, muy, muy aburrido. Pero, lo más chévere sería decirle como, oiga, de verdad, invéntese un número secreto. Entonces, de nuevo, resulta que la aleatoriedad o hacer cosas al azar, entre comillas, es muy utilizado en programación. Uno creería que tal vez no, pero sí, no solamente en juegos, de hecho, en muchas aplicaciones, la cosa de necesito inventarme algo aleatorio en este momento, es muy importante. Y existen como diferentes maneras de acercarse a ese problema. Entonces, están los métodos de juguete en que es como, mire, yo le permito hacer cosas aleatorias, solamente entienda que, pues, eso no es suficientemente seguro como para que usted haga algo sofisticado. Pero, entonces, esto que les voy a mostrar no es para que lo utilicen en una aplicación completamente, sí, completamente seria, es una palabra terriblemente, no sé, suena demasiado peyorativo, sí, pero en una aplicación que necesite mucha seguridad, esto que les voy a mostrar no aplica, pero para estas cosas que son más relajadas, sí aplica. Entonces, existe una hermosa clase que ya trae Java, que se llama Random. Y Random efectivamente es una clase que me ayuda a crear cosas aleatorias. Y esa clase Random tiene un montón de métodos en donde yo le puedo decir como, oiga, invéntese un boolean o invéntese un double, invéntese un float y, en nuestro caso, invéntese un int. Y, así como está puesto, pues, él se invinta un int, no me acuerdo qué, qué límite tiene, pero hagamos, hagamos trampa por ahora. Ah, pero es que hacer trampa, me va a doler hacer trampa. Entonces, bueno, listo, ya tengo una manera de crear enteros, ¿no? Ahorita vemos un poco las restricciones, pero acuérdense que yo quiero crear un string, no quiero números, pero obviamente los números se los quiero agregar al string. Entonces, hagamos lo que hemos hecho durante todo este bootcamp de inicializar un string builder, que es lo que hemos visto que me permite construir esos strings a partir de diferente información. Y voy a hacer esto por ahora. Sí, entonces voy a decirle a random que genere un int y se lo voy a agregar a mi builder y al final le voy a decir que coja ese builder y lo convierta en un string. Y al final mi constructor cumple el objetivo de darle un valor inicial al atributo, pero es aleatorio, ¿no? Listo. Como esto es privado, de hecho, voy a estar inclinado a, voy a hacerlo público mientras tanto, mientras vemos cómo funciona esto. Pero acuérdense que esto al final de cuentas no va a ser así. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Que yo le digo a él, oiga, antes de que empiece a pedirle cosas al usuario, entonces, invéntese un número secreto. Y, de nuevo, esto no va a quedar así, pero por ahora le voy a pedir que me deje verlo y que yo lo pueda imprimir solo para ver qué está haciendo esto por debajo. Y entonces, cada vez que lo ejecuto, pues ahí sale un número entero, claramente parece el atorio, no tengo ni idea de dónde los estás cogiendo. Unos positivos, unos negativos, unos grandes, unos más pequeños, pero efectivamente ya tenemos una manera de tener diferentes números. Entonces, nos estamos acercando, ¿no? Hay cosas interesantes en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no necesito cualquier número entero. Necesito simplemente un número entero que vaya de 0 a 9. Y este método es lo más de bonito y hermoso que yo le puedo decir, oiga, este es el número superior. O sea, es uno más del último entero que yo quiero que usted pueda generar. Entonces, si los quiero de 0 a 9, entonces le puedo decir, deme un, el siguiente entero que sea estrictamente mayor que 10. Y efectivamente, si yo ejecuto, a veces 3, 4, obviamente, si hicieron cuenta, a veces repite números y yo no le he dicho que no lo repita. Entonces, pues, obviamente, él me devuelve eso y, pues, no tiene como un orden de alguna manera, pero efectivamente, pues, está devolviendo como números al azar. ¿Listo? Eso tiene medio sentido de nuevo. Si tienen alguna duda, porfa, me alzan la mano o me escriben por el chat. Listo, dime, Karen. No entendí lo del 10. Listo, entonces, ¿te acuerdas? Antes de que esto estuviera así, eso me generaba unos números terriblemente grandes y terriblemente pequeños y, sí, como por todas partes. Obviamente, nosotros queremos generar dígitos para poder meterlos a nuestro número. Entonces, si yo escribo aquí 10, él dice, ok, voy a generar números que nunca sean mayores a 10 y, efectivamente, ya me los devuelve más pequeños. Si yo le pusiera a esto 100, entonces genera números menores que 100. Entonces, sí, a veces generará números de dos dígitos. En algún momento tendría que generar, sí, bueno, ahí había generado 5 y yo me lo pasé. Entonces, el 10 lo que me garantiza es que va a ser un número de 0 a 9. ¿Y por qué necesito que sea de 0 a 9? Porque si yo quiero hacer un número de 4 dígitos, pues, cada uno de esos dígitos es un número de 0 a 9. Entonces, eso es lo que me permite este 10, ¿sí? Como garantizar que el número que me van a dar esté dentro del rango que yo necesito. Entonces, listo. Ahí ya tengo una manera de generar números y, de alguna manera, dígitos válidos y agregárselos a mi builder. Entonces, yo podría decirle, listo, mientras que el builder tenga menos de 4 caracteres. Uy, Dios mío. Entonces, voy a llamar a este señor para que me dé un dígito. Y se lo voy a agregar a mi número. Entonces, como ya está metido dentro de un ciclo, significa que este ciclo se va a ejecutar hasta que tenga 4 dígitos. Cuando tenga 4 dígitos, el ciclo se termina y finalmente hago la inicialización. Y ahora, aparentemente, estamos generando números aleatorios de 4 dígitos. Sí, números aleatorios de 4 dígitos. Listo, entonces, ya tenemos como la mitad de la tarea. Dime, Karen. Ay, perdón. Es que cuando tú dijiste que, digamos, el 10 estrictamente da números menores a 10, ¿ahí todavía no estoy verificando que no sean negativos? ¿O...? Literalmente, cuando yo le paso esto, él solo empieza a generar números entre 0 y el número que le pasé. Cuando no le doy eso, es que él genera números de todas partes, pero la documentación, si yo la leo, me dice, en alguna parte de todo esto, que el número menor que él genera es 0. Ah, mira, así es. Entre 0 y el valor especificado. Entonces, eso ya viene, por haberle dado este número, ya viene, el otro lado ya viene validado. Pero sí, eso es una excelente pregunta porque no era claro. Dime, Andrea. ¿Qué otra opción? O sea, estoy viendo que cuando colocas el 10, te dan números de un dígito. Bueno, o sea, que se podría colocar, por ejemplo, donde va el 10, 1000, que te den 4 dígitos. Sí, pero, entonces, por ejemplo, ahí, entonces, aquí me daría de 3 dígitos y yo podría decir, como, bueno, si me lo da 3 dígitos, le voy a agregar 0. Pero la cosa es que acá no es fácil evitar los repetidos. Si yo lo tengo uno a uno, es más fácil limitar los repetidos. Entonces, por eso es que utilizo 10 para que de alguna manera pueda tener un control de qué es lo que estoy agregando y saber si ya lo tuve o no lo tuve. Y ya ahorita vemos un poco cómo se usaría eso. Pero sí, por eso es que lo hago 10 y lo hago metido dentro de un ciclo para de alguna manera tratar de controlar, ¿no? No hemos llegado allá, pero por lo menos se ve prometedor o no. Ya por lo menos algo estamos haciendo. Listo. Ahora, esa es la parte cuchicuchi. Entonces, ¿qué podríamos utilizar como un sistema de registro para saber cómo, oiga, este dígito ya lo usé o este dígito no lo usé? Entonces, una opción sería hacer un arreglo de booleanos. Entonces, acuérdense, esto significa un arreglo. El arreglo guarda variables de este tipo. Y cuando yo creo un arreglo de 10 elementos, entonces el primer elemento queda asociado con el índice 0, el segundo elemento con el índice 1 y el último elemento de un arreglo de 10, pues queda asociado con el índice 9. Entonces, miren que tengo una manera de, ok, el índice puede ser el dígito que yo estoy utilizando y el booleano que yo guarde puedo usarlo para saber si ya lo usé o no lo usé. Entonces, cuando yo creo un arreglo así, si se acuerdan, el valor por defecto que se utiliza cuando yo creo un arreglo de booleanos es falso, que es exactamente lo que necesito, ¿no? Antes de haber entrado al ciclo, pues no hay ningún dígito que yo haya usado. Entonces, si yo voy al índice 3, va a decir falso, que es correcto porque el número todavía no tiene un 3. Y si voy al índice 5, va a decir falso, porque es cierto, en este momento todavía el arreglo no tiene un 5. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo genero el dígito y lo agrego a mi número? Yo debería decirle, oiga, ese dígito lo voy a marcar como usado y puedo hacer esto. Ahora, esto usa 2. Esto se ve rarísimo, pero acuérdense, estoy jugando con los índices del arreglo que coinciden perfectamente con los dígitos que yo estoy generando, ¿no? Y obviamente, siempre, siempre, siempre es mejor ver las cosas en debug. Entonces, digámosle a esta cosa que nos deje hacerle debug a ese código. Ok, no sé si está haciendo algo infinito. Si efectivamente pareciera que estuviera haciendo algo infinito, pero... Ah, bueno, no, pero sí, ¿dónde lo paré yo? Solo por evitar hacer cosas raras. ¿Por qué estaba haciendo cosas infinitas? Bueno. Debug. No tengo... Ah, pero no, mentiras, esa es otra cosa. Bueno, en fin. Aparentemente esto va a estar funcionando si yo hago así. Ajá. Bueno. Algo estoy haciendo raro, pero no lo voy a solucionar en este momento. No, pero es que esto está loco y medio. Muchacho, reacciona, reacciona. Ok. No necesito que hagas esto, necesito... Esta vaina enloqueció. O yo enloquecí, alguna de las dos. Listo. ¿Por qué no llega al siguiente? Ah, bueno, no. Ahí ya... Ok. Qué pena. No sé qué estoy haciendo raro, pero bueno. Listo. Lo importante es. Tengo mi variable random. Tengo mi variable builder. Y tengo esta variable usados. Y efectivamente, como se pueden dar cuenta, pues básicamente son 10 cajitas que guarda falso, 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 falso. Y como esto lo voy a interpretar dentro de mi código es... Ok. Este falso significa que el dígito cero, porque estoy en la posición cero del arreglo, el dígito cero no lo he usado dentro de mi número. Si ustedes ven, pues no he usado nada. Y como no he puesto nada, pues todo arranca en falso, ¿no? Listo. Ahora puedo continuar. Genero un dígito aleatorio. En este caso cayó uno, porque NextSync me devolvió uno. Se lo agrego a mi número. Si yo me voy al número, miren que ya tiene un uno. Y entonces, miren, ¿no? Acá en la posición cero tengo falso. En la posición uno tengo falso. En la posición tres tengo falso. Después de ejecutar esta línea de código. Entonces, ahora tengo true en la posición uno. Y de nuevo, eso es cierto, porque en mi número ya estoy utilizando uno. Listo. Generemos otro dígito al azar. El dígito al azar es seis. Y lo agrego a mi builder. Y de nuevo, cero, uno, dos, tres, cuatro. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, este seis, en la posición seis, tengo en el índice seis. Entonces, las cosas, ¿no? Son índices. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, qué bueno. Entonces, en el índice seis tengo false. Pero, una vez ejecuté esta línea de código, ahora ya tengo true. Y de esa manera puedo llevar como el registro de, venga, qué números ya, qué dígitos ya ha utilizado y qué dígitos no ha utilizado. Ahora, todavía no estoy haciendo nada con esa información, ¿no? Hasta ahora estoy creando una manera de llevar la cuenta de qué dígitos ya hice y qué dígitos no he hecho. De nuevo, dos. Entonces, ahora en la posición dos está true, porque efectivamente mi número ya tiene true. Y, por último, dígito cero y lo mismo, ¿no? Entonces, acá dice false, pero una vez que lo marco, pues ya me dice true. Y este builder ya tiene cuatro. Se va a salir, va a completarlo y ya haré, ya haré, ya haré, ¿no? Entonces, listo. Ya tengo una manera de saber qué usé y qué no usé. Entonces, hay muchas maneras de tratar de decirle como, oiga, si el número está usado, trate de hacer algo diferente. Una de las opciones que uno podría hacer es utilizar otro ciclo dentro de este ciclo. Y el material muestra otra manera de usarlo. Entonces, si leen el material, van a ver otra manera de hacer esto. Pero acá les quiero presentar otra opción, que seguramente es la más, no sé, esa fue la primera que a mí se me ocurrió cuando yo era estudiante, en todo caso, ¿no? Entonces, es decirle, listo. Genere esa variable dígito. Y mientras que esa variable dígito tenga un valor verdadero en el arreglo de usados, que es donde yo llevo mi cuenta de los dígitos que ya he utilizado. Entonces, mientras que ese dígito ya haya sido usado, pues simplemente vuelva a pedir otro diferente. Y entonces aquí vuelvo a pedir un número, un dígito. Vuelvo a preguntar si ya fue usado. Si ya fue usado, vuelvo a pedir otro número al azar. Y pregunto si ya fue usado. Y si ya fue usado, pues vuelvo a pedir uno. Hasta que en algún momento llega uno que no haya usado. Ahora, si el número máximo va a tener cuatro dígitos, pues esto eventualmente me va a tener que dar un número que yo no haya usado. Entonces, sí. Esto es lo que se llama en programación fuerza bruta. Esto no es nada inteligente. No estoy tratando de hacer nada sofisticado. Simplemente estoy tratando de que a fuerza bruta él eventualmente llegue a un número que no haya usado. Y cuando finalmente se rompa el ciclo, es porque este valor dentro de mi arreglo de booleanos decía falso. En cuyo caso sé que significa que el dígito no ha sido usado. Por lo tanto, ya lo puedo agregar al número y marcarlo como usado para que la siguiente vez que vuelva a salir, pues sepa que el código va a tratar de volver a generar un dígito aleatorio. Y efectivamente, ahora que ejecutamos esto, oigan, estoy haciendo algo de verdad rarísimo, porque si ven que se ejecuta como dos veces, pero no tengo ni idea que estoy haciendo para que se ejecute dos veces. Pero bueno, por ahora ignoremos un poco el comportamiento. Pero si se dan cuenta, ya tengo un dígito, ya tengo un número de cuatro dígitos y mi dígito de cuatro dígitos, pues los dígitos no están repetidos. Entonces, regálenme un momento. Voy a tratar de cerrar esto. A ver si rompo ese glitch tan raro en que nos metimos. Y si yo lo vuelvo a iniciar. A ver si esto se soluciona. Bueno, deseenme buena suerte. Bueno, aparentemente ya no está haciendo cosas locas. Entonces, bueno, ahí ya que están viendo. Ah, sí, ahí ya están viendo. Ya veo, ya veo, ya veo. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, controles. Entonces, como les digo, esto puede ser un poco raro. Un poco raro me refiero a... Sí, no sé si sea tan claro, pero de nuevo, sabemos que funciona, sabemos que genera mi dígito de cuatro, mi número de cuatro dígitos no repetidos. ¿Y qué haría falta? Si ya tengo una manera de construir números secretos, pues necesito que el número secreto me conteste preguntas sobre los intentos que yo estoy haciendo. Entonces, miren que ahí viene la parte de... Ok, necesitamos una función, ¿no? Necesito una función que si el usuario ingresa 1, 2, 3, 4, pues me pueda contestar cuántas picas y cuántas fijas tiene ese intento. Y de alguna manera tengo que hacerlo conociendo el número, pero de una manera en que no le tenga que contar a alguien más cuál es el número, sino que quiero que el número secreto sea el que conteste esa información. Entonces, para eso son muy bonitos los métodos o las funciones no estáticas que hemos hecho. Esa función se va a ejecutar y esa función conoce el número, tiene acceso al número, pero no tiene que mostrarle a nadie cuánto es el número y simplemente esa función me puede decir Ok, esta es el número de picas, este es el número de fija. Ahora, con lo que sabemos, tal vez la manera más natural de hacer esto es creemos un método que cuente las picas y por ahora lo voy a dejar así, retón cero y hagamos uno que cuente las fijas Y por ahora lo voy a dejar retón cero para que no me moleste Y ¿Y qué? ¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, bueno, ya me acordé, sí. ¿Por qué dos métodos? Hay una manera de escribir un método que cuente las picas y las fijas al mismo tiempo, pero sí, eso no sería un método que regrese un entero y entonces tendríamos que discutir cuál es la mejor manera de hacer un método que devuelva dos enteros, uno para picas y uno para fijas y literalmente eso creo que complica un poco más la cosa y no es tan grave pues que yo cuente las picas por un lado y después las fijas por el otro. Entonces, como esto debería verse de alguna manera, que es ok, yo creo el número secreto, de nuevo, no conozco el número secreto, no debería conocerlo y desde el teclado yo ya puedo empezar a leer cosas, entre otras cosas puedo hacer cosas bonitas como ingresa tu intento y ahí ya leo el intento y y le puedo decir al número secreto picas entonces voy a llamar al método picas de mi número secreto, le paso el intento y voy a preguntarle al número secreto cuántas fijas tiene el intento que ingresé por el teclado y hagamos hagamos un mensaje que diga intento intento se ve arriba picas de y fijas porcentaje de si no se acuerdan, este porcentaje de es para imprimir números enteros y puedo hacer algo así listo ahora acuérdense que está regresando siempre cero pero esta sería como la interacción un poco hagamos un salto de línea acá los saltos de línea en en string.format si se acuerdan son n slash n y printf es una manera de decirle que yo quiero mandarle un formato acá y que él lo imprima println es muy útil cuando todo lo que voy a imprimir es una cadena entonces si 1,2,3,4 8 bueno lo que sea si obviamente de nuevo ahorita no estoy contando las picas y las fijas pero así funcionaría mi programa de alguna manera y cuando acaba el juego hay varias formas de acabar el juego pero tal vez la más la más sencilla es si el número de fijas es igual a 4 entonces ahí termino el juego y una de esas temas que siempre se me quedaron medio volando de los ciclos es que hay una manera en que yo le puedo decir a Java que quiero acabar un ciclo frente a una condición específica y siempre traté de buscar como un buen ejemplo en los temas que veíamos para introducir el tema y nunca apareció un buen un buen ejemplo este es un buen ejemplo existe una cosa que se llama break que significa decirle acabe el ciclo sin importar la condición que está aquí arriba sino simplemente si el número de fijas es 4 entonces simplemente termine el ciclo sin tener que ejecutar nada de lo que está aquí abajo y ya tendríamos nuestro nuestro que nuestro loop del juego voy a dejar esto un poquito así entonces leo imprimo el mensaje leo desde la pantalla cuento las fijas si las fijas son 4 pues termino el juego si no son 4 cuento el número de picas le reporto al usuario el número de picas y fijas y vuelvo al inicio y así sucesivamente listo entonces ya estamos listos dime Karen ahí al break se le puede poner también un mensaje o no no el break literalmente es como se cumplió la condición de la misma manera que aquí no hay ningún mensaje simplemente decimos como oiga sí pero obviamente tú puedes antes de romper decir ganaste o no sé lo que quieras y ahí obviamente antes de romper pues le estás diciendo al usuario porque porque el ciclo se terminó o algo por el estilo de nuevo esto lo pueden complicar tanto como ustedes quieran cuando hagan esto en su máquina local pero viene a el punto que quería tocar que no que no alcanzamos a tocar el martes entonces listo ya estoy ya tengo toda la parte estructural de mi juego ya tengo un tipo de dato que representa un número secreto que genera un número secreto aleatorio y tengo un constructor que no tiene parámetros porque obviamente la idea es que lo genere aleatoriamente entonces algo que yo les había dicho es que cuando yo escribo cuando yo escribo métodos me gusta tener pruebas unitarias para saber que estoy haciendo las cosas bien entonces antes de lanzarme a escribir picas y antes de atreverme a escribir fijas pues quiero tener pruebas unitarias que me ayuden a saber si lo que estoy haciendo está bien o no está bien entonces paso número uno tengo que crear un nuevo ya te doy la palabra Alicia no te estoy ignorando voy a crear un nuevo source folder esto es súper mega importante no se les olvide crear ese test folder porque si no les queda un poco como se dice eso desorganizado el código y necesitamos una clase que se llame igual que la clase que estamos probando pero terminada en la palabra test y esta es la parte más importante el paquete tiene que ser exactamente el mismo paquete de la clase que estoy probando entonces la clase que estoy probando estaba en código .jogs .picasfijas .modelos entonces la clase test tiene que estar en código .jogs .picasfijas modelos eso es súper mega importante si no hacen eso nada de lo que les voy a mostrar tiene sentido y acuérdense que tienen que decirle a el IDE que ustedes manejen que agregue JUnit que es el estándar para hacer pruebas unitarias la manera más rápida que yo he encontrado para decirle Eclipse que lo haga es agreguen un arrobatest de cualquier método y cuando Eclipse les diga no sé qué es esto les da la opción de agregar JUnit 5 agreguen JUnit 5 ya no falla y ya tenemos una manera de hacer una prueba unitaria y vamos a ponerle un nombre no sé bueno voy a hacer por ahora voy a ponerle el nombre del método listo y ahora viene el problema grande entonces ahora sí ya que vamos a discutir el problema grande ¿qué era lo que nos quedas preguntar Alicia? bueno pues creo que es parte del problema grande pero en efecto tenemos claro que tenemos una cosa random y cuando se va a hacer un test en teoría eso puede generar ruido porque la condición del del given por así decirlo va a ser como más cabra por así decirlo para allá va el agua al molino Alicia literalmente entonces sí habíamos hablado de que era una prueba unitaria entonces una prueba unitaria sigue la estructura que Alicia nos había compartido alguna vez given when then ¿no? entonces dado esto cuando yo hago esto entonces pasa esto ¿sí? eso es la clave de una prueba unitaria ¿cuál es el problema? que mi número secreto no sé cuál es el given porque literalmente es lo que sea que esa vaina haya generado aleatoriamente ¿sí? entonces ahí se abre el problema de oh y ahora ¿quién por va a esperarnos? bueno entonces de nuevo les voy a decir una cosa que a mí en mi vida profesional me ha salvado la vida un millón de veces pero a veces cuando hablo con la gente sobre esto me miran con cara de como si yo estuviera borracho y un poco lo que siento que pasa con este tema es que hay una manera de resolver este problema eh si hay una manera diferente de resolverlo que entre comillas es más general que la que les estoy la que les voy a mostrar ¿sí? la que les voy a mostrar funciona muy bien para para unos casos específicos pero pues funciona y de hecho no solamente funciona sino que además está siguiendo las ideas que está que existen en la programación orientada por objetos entonces pues debería ser natural ¿no? pero yo creo que a la gente a veces ¿sí? pasa no sé si han escuchado esa frase de cuando cuando uno es un martillo todo parece una puntilla yo creo que a la gente le pasa que eh se llaman frameworks de mocks ¿sí? entonces cuando a la gente le enseñan a crear un mock creen que todo tiene que resolverse por mocks y pues de nuevo no siempre todo se tiene que resolver por mocks bueno entonces ¿a dónde va todo mi 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 punto? dime Alicia yo me acuerdo que a veces porque casi no tengo esos casos así todos randómicos que uno podía tener como un método que solamente tenía visibilidad para el test que me permitía acceder a cambiar cosas de los atributos de las variables pero no me acuerdo como se llama hace rato no hago ese eso es como una trampita y toda rara no es que eso es lo que creo que es importante entender no es trampa es seguir seguir lo que Java te ofrece ¿sí? entonces y de hecho yo obviamente no soy un conocedor de todos los lenguajes sobre la faz de la tierra pero en mi universidad yo aprendí un lenguaje que se llama C++ que de alguna manera es el papá de todos los lenguajes de la programación orientada por objetos y C++ también tenía una idea similar a lo que les voy a mostrar y no puede ser coincidencia que dos lenguajes hayan llegado a la conclusión de que de que esto tiene sentido si no fuera porque tiene sentido entonces reovinemos cuál es mi problema mi problema es que si yo ejecuto este constructor estoy jodido porque no voy a saber cuál es el given en mi prueba unitaria si no sé cuál es el given cómo carajos le digo qué es lo que yo espero que suceda cuando alguien llame al método de PIC clasifica ¿sí? no puedo entonces ¿qué voy a hacer? voy a decirle ojo hay otro constructor que número secreto tiene pero ese constructor sí recibe un parámetro y cuando ese constructor reciba el parámetro quiero que efectivamente usted inicialice ese atributo con este parámetro si yo tengo un constructor así entonces ya le puedo decir oiga cuando el número secreto sea 1, 2, 3, 4 y yo llame a PIC con el número 3, 5, 2, 7, 8 esto es lo que yo espero que usted me regrese entonces esto sí me soluciona el problema del given como que ya le puedo decir a número secreto ya puedo decirle a la prueba unitaria como ok este es el número secreto que usted tiene ahora si yo hago esto entonces ya no hay juego porque obviamente la gente va a decir no pues que pereza si hacer toda esta vaina para un número secreto pues más bien yo hago trampa y escojo un número y después me hago el que no lo sé y lo adivino entonces ¿cuál es la clave? el constructor no puede ser público porque si lo hago público entonces frente a un constructor que hace muchas cosas y a un constructor que no hace tantas cosas pues todo el mundo va a tender a irse por el que no hace tantas cosas pero no puede ser private porque si lo hago private entonces nadie puede usarlo entonces necesito literalmente un constructor que nadie por fuera de como por fuera de el módulo que se encarga de crear números secretos conozca pero el módulo si lo puede usar y de alguna manera el módulo sería la clase y las pruebas unitarias de esa clase y resulta que en Java el concepto de paquete tiene esa intención es decir como ok todo lo que está dentro del mismo paquete es porque representa una misma funcionalidad eso antes también lo llamaban módulo hoy en día creo que eso ya casi no lo llaman módulos o si lo llaman módulos pero no sé la gente tal vez ya no usa tanto ese nombre pero sí pero es como ok todas las personas que están entonces es como en una empresa listo todos los desarrolladores backend van en el módulo de desarrolladores backend todos los que son frontend van en el módulo de frontend y entre ellos es importante que puedan compartirse información y preguntarse cosas pero lo que hace el backend de alguna manera no lo debería conocer el frontend sino que deberían escribir un contrato lo más de bonito entonces sí hay como este concepto de hay cierta amistad digamos entre todo lo que está en un paquete y y está bien que ellos tengan como atajos entre sí pero obviamente es solamente para la gente del mismo paquete porque de alguna manera ellos saben lo que están haciendo es como ok todos queremos el mismo fin entonces está bien que tengamos nuestros atajos pero la gente de afuera que no entiende muy bien cómo funciona nuestro mundo ellos sí tienen que seguir los contratos que escribimos mediante a los miembros que son públicos ¿no? entonces eso en Java efectivamente se llama visibilidad por defecto o visibilidad de paquete o restringida al paquete no sé en español suena rarísimo en inglés lo llaman package protected sí la visibilidad package protected y literalmente es la visibilidad cuando yo no escribo ni public ni private o sea cuando no escribo nada esa visibilidad es package protected y solamente el paquete puede utilizar este constructor y en el 99% de los casos ese paquete básicamente va a ser la prueba unitaria y la clase y de nuevo todo eso funciona si solo si yo hice el deber de escribir mi clase mi clase dentro de el mismo paquete entonces si yo obviamente se me olvida escribir el mismo paquete entonces el truco ya no funciona ya no voy a poder hacer nada etcétera etcétera y ahora ya puedo escribir entonces mi prueba unitaria entonces le puedo decir listo var número secreto y le puedo decir listo construya un número secreto que sea 1 2 3 4 y ahora si puedo escribir mi acert equals entonces bueno por ahora no voy a pensar mucho en que voy a escribir ahí dije que esto era picas entonces llamemos a picas hagamos el import y ahora si pensémoslo ¿no? entonces si el número secreto es 1 2 3 4 y yo le mando el número desorganizado digamos 4 1 2 3 entonces eso debería devolverme 4 picas ¿verdad? y ya tengo una prueba unitaria que me va a ayudar a escribir el método ¿no? ahorita acuérdense mi método no hace nada entonces esto no va a funcionar pero ya tengo una manera de ir validando lo que voy haciendo y como les conté alguna vez una cosa que ayuda mucho escribir esos métodos es ir escribiendo una prueba unitaria ver que puedo escribir código que la haga pasar después escribir otra prueba unitaria y esa prueba unitaria no pasa pues ir y expandir un poquito el código para que pueda funcionar y ese ciclo me parece que es bastante sano pero solo funciona porque yo puedo escribir constructores que sean package protected y en mi experiencia estos package protected yo solo los he usado para poder escribir pruebas unitarias y hay pruebas unitarias que se escriben increíblemente fáciles cuando yo tengo estos estos atajos si yo tratara de usar otras alternativas como lo que les contaba que se llaman frameworks de mox esto con mox es mucho más complicado que escribir simplemente este constructor y ahí donde me da risa que la gente de verdad es como oiga a mí me enseñaron que puedo hacer mox entonces todo deberían ser mox y no importa que tenga que escribir seis líneas de código que son difíciles de entender prefiero hacer eso que escribir un pequeñito constructor que sea package protected ¿no? y lo bonito de todo esto como les decía es que si yo trato de utilizar ese constructor en otra parte que no es parte del paquete obviamente el compilador no me deja y cuando estoy tratando de jugar pues ahí sí me toca decirle no pues inventes un número al azar no me lo muestre y haga sus pruebas y esto es lo que usted puede tener y cuando tenga personas unitarias pues ahí sí obviamente utilice el atajo y haga sus pruebas unitarias para poder garantizar que ese método PICAS está haciendo lo que usted espera y que el método PICAS esté haciendo lo que usted espera dime Alicia pregunta es que con el con el tema de la visibilidad de paquete me dejas ver un momentico el número secreto por favor en teoría del por defecto ahí le pusiste la visibilidad de paquete sí porque no le puse nada ok porque no es público ni nada eso porque no tiene ningún modificador entonces entiende que es package protect pero eso significa que si tuviera otra clase dentro de ese dentro de modelos sí por ejemplo astucia naval no sé podría crear un número secreto no sé podría crear un número secreto y de nuevo si esa astucia naval es parte del paquete de modelos es porque se supone que los dos están alineados en qué tienen que hacer cada uno entonces pues si tiene sentido que astucia naval cree su propio número secreto está bien y por eso es que es tan importante escoger el paquete de las clases donde tú las pones y es de esas cosas que creo que la gente no entiende bien y lo hace como por pues pongámoslo ahí porque sí y es como no el paquete representa eso representa un modelo un módulo dentro de tu software y de alguna manera es como ok todas estas clases están están hechas para representar una misma funcionalidad y entre ellas puede ser que tengan códigos secretos y tienen el saludo secreto y el guiño y ellas sabrán porque al final de cuentas lo que estamos tratando de garantizar es que la funcionalidad haga lo que tiene que hacer y obviamente si yo expongo todos los guiños y todos los saludos secretos entonces la gente puede empezar a usar las clases mal entonces por eso está bien que sea como que solamente la clase de mi modelo pero sí ahí realmente la sorpresa Alicia tal vez no es que otras clases dentro del paquete puedan llamar a esos constructores sino será que Astucia Naval si debería estar dentro de dentro de ese paquete o realmente Astucia Naval representa otra funcionalidad de otro módulo diferente y ahí sí los módulos deberían garantizar que tengan la comunicación solamente mediante métodos públicos seguramente no sí 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 total digamos si ese paquete fuera como no sé juegos de mesa una cosa de esas no juegos de mesa es demasiado general sí cada juego tiene que tener su propio su propio paquete seguramente y si tú te das cuenta claro la prueba unitaria y la clase que estoy probando esas sí tienen sentido que estén en el mismo paquete porque claramente ambas están tratando de garantizar que esa funcionalidad haga lo que tiene que hacer correctamente entonces hasta ahí muy bien pero claro yo no debería empezar a por ejemplo no debería poner main acá porque es como ok main no tiene nada que ver realmente con los modelos de picas y fijas tiene que ver con la forma en que el usuario puede interactuar con con el número secreto pero hasta ahí llega su responsabilidad eso tiene que ir en un paquete diferente y hay una cosa que también vi que si no me equivoco también lo usamos nosotros y era que creamos pero ya es un poco más complejo y se sale del curso es como crear una anotación custom solamente para los test la verdad no me acuerdo si hay alguna ventaja notoria sobre eso pero pues seguramente no hay una ventaja pero si permite como evitar que si uno tiene una cosa medio loca ahí puse como la anotación y entonces a ese en vez esa función pues queda como con eso ahí todo raro no eso es otra cosa y efectivamente eso sale un poco del alcance del curso pero eso que estás diciendo no es técnicamente para pruebas sanitarias sino es para crear anotaciones y efectivamente tú puedes hacer un montón de cosas con anotaciones pero si nada de eso es esencial para para aprender a programar entonces si se sale un poco como de nuestro de nuestro alcance listo entonces ya tienen una manera de interactuar con el usuario ya tienen una manera de crear los números secretos y tienen el esqueleto de contar las picas y fijas y ya tienen una forma escribir métodos pruebas unitarias para saber si están bien lo único que les hace falta es escriban los dos métodos prueben los comprobados unitarias y ya tienen un juego de picas y fijas en su computador y eso obviamente se los dejo de tarea pero si hay una cosa que es súper importante de todo esto entonces alguien podría ahorita alzar la mano y decirme Carlos usted está rompiendo su propia regla porque tiene dos constructores y si usted tratara de proteger invariantes pues no tendría una manera de de estar seguro que las invariantes se protegen en los dos y a eso les digo tienen toda la razón entonces volvamos a nuestra historia de está bien que ustedes escriban métodos que sean privados pueden haber métodos que sean como ya sabe que esto a nadie le importa por fuera la clase pero a mí me sirve tenerlo como un método me parece organizado me parece bonito entonces voy a sacar toda esa funcionalidad que tenía ahí y voy a escribir un método privado porque solamente es potestad el número secreto generar eso que estábamos haciendo ahí y llamémoslo escoger número y miren que ahí está uno de esos casos en donde si esto no fuera un verbo no sé qué ponerle que suene bonito me parece que suena bien que sea un verbo y de nuevo todo esto pues lo voy a volver parte del método el método regresa a un string entonces lo que tengo que hacer en este caso es llamar al método tu string listo entonces sí importante que se acuerden no porque sea una clase todo tiene que ser público lo mismo que habíamos hablado antes se funciona acá no pueden haber cosas públicas y pueden haber métodos que ustedes creen que sean auxiliares a lo que están tratando de hacer pero no necesitan que la gente los llame yo no necesito que la gente escoja el número y que lo manejen como un string yo lo que necesito es que creen números secretos y eso es diferente bueno entonces ya sabemos que esto debería ser privado ahora la otra pregunta es este método necesita conocer el número o necesita hacer algo con el número o lo ignora totalmente y si ustedes se dan cuenta pues nada de lo que está ahí tiene que ver con el número de hecho lo que queremos hacer es que al final este número quede asociado a este método como asociado a lo que regresa este método entonces siempre que tengan un método que no diga this en ninguna parte o que no haga así no diga this pues que no haga uso de los atributos ese método debería ser static para que cualquier persona que esté leyendo el código sepa oiga este método está acá no para interactuar con este estado sino para interactuar si para hacer alguna operación que va a ser usada por algún otro método que si interactúe con número y si ya escribimos eso entonces este constructor puede llamar a el constructor que yo había creado que si recibe un string y le pasa lo que haya retornado acá y ya cualquier invariante que yo quiera proteger pues ya va a quedar protegida acá y una pues la invariante que es más importante proteger acá es que esto debe tener exactamente cuatro dígitos ¿no? y acuérdense que si yo la embarro debería de volver lanzar una excepción ilegal argument exception bueno ahorita voy a aviar un momento el mensaje error para no hacer esto más largo pero eso está bien y de nuevo el día que por alguna razón alguien reescriba este código y cometió un error y ya no quedó de cuatro sino quedó de tres pues si yo trato de arrancar el juego me va a estallar esto en la cara y me va a decir la embarró el día que por algún accidente alguien escriba una prueba unitaria y se le vaya un número de más pues esto estalla en la cara y alguien dice oiga si cometí un error en mi código entonces ya tenemos de nuevo esto tratemos tal vez de moverlo acá entonces ya tenemos de nuevo dos constructores un constructor depende del otro y el constructor primario sobre el cual todos dependen es el que protege las invariantes dime Alicia es que pusiste en el static también pusiste visibilidad privada y eso puede no ser muy bueno eso es súper importante porque crees que no debería ser privado no entendería para que para que tendría un método estático que además es como privado al menos de que se ha llamado desde otro estático no entonces listo son dos cosas separadas ¿no? entonces primero ¿por qué private? porque a nadie le importa cómo número secreto escoge sus números y claramente yo no quiero que la gente cree strings que tengan cuatro dígitos no sé qué yo quiero que la gente cree números secretos entonces no necesito que llamen a este método necesito que llamen a este constructor entonces por eso es private para garantizar que nadie va a tomar atajos sino que simplemente este método está aquí para que yo pueda escribir el código de número secreto más fácil por eso es private y a nadie le interesa como creo yo los números y a nadie le interesa saber que mi número secreto es un string por dentro a la gente lo que le interesa saber es oiga eso es un número secreto vaya usted a saber qué carajos es eso por debajo ¿no? entonces por eso le hicimos private ahí estamos de acuerdo sí listo ahora este número depende de los atributos de la clase no es totalmente independiente de hecho para hablarlo más técnicamente ese método depende únicamente de sus parámetros no depende del atributo de la clase ¿no? cuando yo escriba picas y fijas ahí sí dependo del atributo de la clase porque tengo que saber cuál es el número para saber cuántas picas tiene mi intento y mis fijas entonces estos no pueden ser static pero esto sí puede ser static porque estoy dejándole claro al lector de mi código que este método sólo depende de los parámetros en este caso no hay ningún parámetro pero podría ser que si tuviera y claramente está bien que el lector vea esto y diga ok yo entiendo porque dice static que nada tiene que ver con el atributo pero es privado porque claramente esto es algo que sólo le concierne a la clase número secreto y a nadie más entonces por eso es súper importante sí ahora esto tiene es raro porque obviamente el código funciona exactamente igual a Alicia con y sin static en eso entiendo que sea confuso pero yo siento que hay una máxima que me parece importante proteger y es que el código tiene que dejar muy claro las intenciones de sí como qué es lo que estoy tratando de hacer en este código y es súper importante que la gente lea el método y diga claro esto nada tiene que ver con los atributos es otra cosa es un método auxiliar para alguna cosa pero no me tengo que poner a preguntar como bueno y esto cómo se relaciona con el número porque claramente dejé claro que nada tiene que ver con el número solo tiene que ver con sus parámetros entonces esto uno podría decir que es un poco como pregunta dime bueno es que como digamos yo estaba pensando en algo estático que tiene parámetros puntualmente yo decía si lo hago privado pues de qué me sirve nadie lo va a poder llamar teóricamente sí así ese parámetro de ese método no tuviera que ver con el atributo de la clase usted me va a decir pues no debería estar en la clase seguramente me va a decir póngalo en otro lugar porque si usted tiene un método con parámetros que no tiene nada que ver con los atributos de la clase debería estar en otro lado creería que me vas a decir algo parecido a eso pero puntualmente lo que quería hacer era la ya te entendí la parte del estático me pareció muy muy clever ya sé muchas más cosas pero obviamente cuando tenemos estático privado inmediatamente pues mi cabeza antes de pensar en lo que me acabas de explicar me hace pensar como que hace un método estático que no va a poder ver nadie más esa era la la observación pero gracias por la explicación entonces ahí nos devuelve a algo que habíamos tocado antes y que de nuevo la primera vez que uno ve esto puede ser que no tenga mucho sentido pero de nuevo la gente que estudia el cerebro menciona que estas son cosas que a veces a uno se le quedan ahí y hay un momento en que uno encuentra como el caso de uso y el cerebro dice oiga venga voy a sacar esto que alguna vez escuché que no entendí en ese momento entonces que sea importante que lo escuchen y lo dejen por ahí guardadito entonces claro lo que dice lo que dice elice es súper importante listo tiene sentido que yo tenga funciones auxiliares independientemente de lo que esté tratando de hacer ¿no? cuando nosotros teníamos o sea antes de ver tipos de datos todo lo que hacíamos eran funciones que tenían métodos de alguna manera públicos y esos métodos a veces habíamos dicho como oiga creemos cosas privadas como para que sean más fáciles de reescribir pero obviamente no quiero que nadie los tenga que llamar entonces listo eso ya lo habíamos visto antes ¿no? entonces listo también vimos es muy frecuente o sea que yo acá no lo escribí pero bueno es frecuente que ya claro cuando yo quiero crear una fracción la manera como una manera de crear fracciones es calcular el máximo como un divisor y hacer una operación y listo ¿dónde meto ese método? entonces listo cree su propio método para calcular el máximo como un divisor como ese método no depende del numerador y el denominador vuelva a lo estático y si ese método tiene sentido por fuera de fracción entonces sáquelo a una clase donde lo pueda colocar y eso hace que sea más fácil de reutilizar nuevamente ¿qué es lo que pasa con número secreto? ¿a quién le puede interesar este método? a nadie entre comillas porque ese método es solamente la manera en qué número secreto escoge sus números pero eso no es información que la gente tenga que saber entonces la razón por la cual no saco este método es porque no sabría quién podría utilizar este método sin hacer trampa ¿no? obviamente de nuevo yo quiero que la gente utilice la clase número secreto porque obviamente el número secreto tiene todas estas cosas bonitas que tiene el número secreto y si yo les dejo crear un número secreto como un string ya no tengo acceso a todas estas cosas bonitas que ofrece el número secreto entonces es una cosa es una cosa sutil Alicia y yo siento que esas son de las vainas por ejemplo que también a medida que han pasado los años he aprendido a valorar más hubo una época en que yo decía no pues de malas nada es static y ya o todo es public y sí y obviamente uno aprende como que claro estas cositas importan y es importante como tomarse el tiempo de decir venga esto si debería ser público si no es público que visibilidad debería tener y ah venga esta vaina debería ser static no debería ser static que implica que sea static que no sea static sobre todo lo que yo te decía si un método de verdad no utiliza el estado de un objeto es súper importante marcarlo static para que el pobre lector del código entienda como oiga si no no tiene que buscar tres patas al gato esto nada tiene que ver con los atributos que es una cosa que a mí me pasaba mucho cuando trataba de entender código de alguien más que estaba escribiendo que yo llego a un método y no es static y empiezo a leer y de repente digo hasta el final y oiga y el atributo dónde está y me pongo a pensar será que lo entendí mal será que no entendí algo y obviamente hay un punto en que es como ah no venga claro no lo estoy haciendo entonces chévere que le ponga static para que yo pueda desde el principio entender como ese marco de referencia pero sí discusiones hay un poco ñoñas pero como les digo esto yo siento que es importante que uno lo escuche cuando está arrancando a programar así no lo entienda del todo en este momento pero que lo deje de alguna manera en alguna parte del cerebro yo creo que tiene un valor como importante en todo esto entonces como les decía ahí tienen el esqueleto para que hagan un jueguito en su computador de picas y fijas pueden terminarlo también quiero ser honesto no es que esto sea el ejercicio de seis horas seguramente se pueden gastar unas dos horas y tendrían sus picas y fijas medio hechos entre otras cosas el material estoy un 99% seguro que tiene acerts que pueden usar para saber que las picas y las fijas les quedaron bien entonces ahí con eso lo pueden completar fácil y pues les puede pueden invitar a personas de su casa a jugar picas y fijas y mostrarles algo chévere que están haciendo en el bootcamp entonces bueno pues me cuentan cómo les va con el cuento y como les digo en general siempre que tengan que escribir pruebas unitarias y se den cuenta que hay algo raro en cómo escribirlas acuérdense que existe ese concepto de constructores package protected que pueden utilizar para hacerse la vida un poco más fácil entonces bueno eso era todo lo que les quería enseñar hoy como les digo espero que se puedan divertir haciendo ese ejercicio les prometo que van a venir algunos otros ejercicios de estos de como hacer jueguitos entre comillas entonces espero que esto sea divertido para para ustedes me cuentan cualquier cosa